... ... ... ... ... Hola, buenas, soy Eduardo Gómez. Y yo Miguel... ... Aquí pasa algo. No. Vamos a cambiarlo. Sí. Es que... ...me lías, me lías. Joder. Vale, ahora sí. Ah, sí. Hola, buenas, soy Miguel Mingolance. Y yo Eduardo Gómez. Y estamos aquí haciendo una preview, un anticipo, de lo que vendrá después. No sé si os hacéis una idea por esto que se ve aquí detrás de nosotros. Vamos a... ¡Correcto! Vamos a analizar Heidi. Joder. Pues básicamente sería más divertido que analizar esta cosa, pero bueno. Vamos a hacer un esfuerzo. Nos vamos a tomar un colacao ahí, bien cargadito. De farlopa. Cinco. De kilos. Y kilos de farlopa. Para... tragarnos esto. Y bueno, sí. Yo ya la vi hace unos días. Yo la vi en su momento, cuando salió, pero la desví. Quise desverla y prácticamente me acuerdo solo de lo más ridículo que, oye, no son pocas cosas. Pero necesito volver a verla, porque si no, va a ser vacío. La volveremos a ver, a ver si nos acordamos. Yo es que he visto directamente la versión extendida. Supongo que algo ganará con respecto a la otra. Pero vamos, mala, mala donde las haya. Es un bodrio, es un cagarro, no vale para nada. Y ya se estamos adelantando la valoración, ¿eh? Y sabemos que muchos de los fans, muchos de los... bueno, sí, de los fans de esta película, nos darán dislike, que tendremos haters por un tubo. Y tendremos que mandar muchos gringos por allí. Sí. Pero hay que hacer justicia. Vale. Las cosas como son. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que nos hicieran pelis de... A mí, yo por ejemplo, yo soy muy fan de Batman. ¿Qué más quisiera yo y Miguel que nos hiciera una peli de Batman contra Superman y nos lo pasásemos pipa viéndola? Y viendo... Alguno de los cómics más icónicos de DC junto con la Liga de la Justicia. ¿Pero qué se lo vamos a hacer? ¿Está mal? Pues hay que decirlo. Es que, además, ¿cómo se puede hacer que una película en la que salen Batman y Superman, dos iconos de la cultura popular, ya no hablo de personajes de cómic, hablo de iconos? ¡Sea un coñazo! ¿Cómo se puede hacer aburrida una película así? Por supuesto. Pero... No queremos seguir. Que nos calentamos. Ahora mismo, en cuanto le demos a apagar la cámara, nos vamos a sentar abajo y la vamos a ver ahí en el salón con las palomitas, farlopa y mucho jaco. Y ya a la vuelta, cuando se nos pase el mono, pues... El mono y el cabreo. Sí. Os contamos. Os contamos qué os tenemos que decir. Ahora, ya para terminar este videopromo, quiero hacer una pequeña advertencia, un inciso, una aclaración. Amigos, amigas, esto es una obra maestra, ¿vale? La trilogía del Padrino. Esto es una obra cumbre del cine. Esto... ¡Eso sí que es una obra! Esto es otra obra cumbre del cine. ¡Tástico! No sé si se llega a ver... ¡El Señor de los Anillos! Vale. Incluso esto... es una obra cumbre del cine. Para nada, baby. Esto no sabemos ni lo que es. Esto es el emoticono de la caca del WhatsApp. Básicamente. Así que nada, después de mostraros estas obras maestras en VHS, nos preparamos y a ver qué pasa. Venga, vamos para allá. Hasta luego. Nos vemos dentro de un rato. Ay, madre. Tengo que volver a hacer esto. Es que... No. Me prometí a mí mismo que no volveré a hacer. ... No. 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 Hola, buenas. Soy Miguel Mingorance. Y yo, Eduardo Gómez. Ya os hicimos un anticipo la semana pasada de la película que íbamos a analizar. Y aquí está, por fin, uno de los grandes estrenos de este año. Bueno, grande, por decir algo, porque la peli es una puta mierda. Es que, a ver, a ver, en serio, Zack, ¿cómo se puede hacer aburrida una película de Batman contra Superman? Que es lo más sencillo del mundo. Joder, no hay nada más fácil que hacer que los crossover entre superhéroes. Mira con Civil War, lo hacen perfecto. Dos héroes, un conflicto. Bueno, hay héroes o grupos de héroes. Un conflicto, se pegan, se dan cuenta de que esa no es la solución y de que hay un mal mayor, y acaban cargándose al malo, uniéndose. Es lo clásico, es lo que quiere la gente. Es lo que íbamos al cine a ver. Y aquí, básicamente, se cumple, pero de aquella manera te lo enredan tanto, te meten tanto rollo y tanta historia, que es que no nos interesa, nos aburre, y incluso algún plano muy bello que hay, porque, a ver, Zack Snyder, la fotografía la suele controlar muy bien, queda ensombrecido por la tontería, por recargarlo todo demasiado, porque las explosiones... Es que ni siquiera las explosiones son emocionantes. Claro, porque en teoría, en otras críticas que había oído, y con otra gente con la que he hablado, me ha dicho, bueno, el argumento es un poco flojillo, pero las escenas de acción están bien. Los Vengadores tenían diez mil veces mejores escenas de acción. Spider-Man 2, de la que hablamos hace muy poco, tenía mejores escenas de acción. Y así una larga lista. Hasta Spider-Man 3, que también pecaba de estar muy recargada, pero por lo menos no nos engañaba. Incluso las de toda la saga cinematográfica de Batman, de Nolan, tenía unas escenas de acción bastante buenas. Sí, bueno, y podríamos empezar ahí diciendo que la película empieza ya con un flashback, con un plagio de Batman Begins, bueno, no lo llamemos plagio porque el origen es básicamente el mismo, un montaje bastante bien hecho, pero es que hemos visto Batman Begins, no nos lo metas en una peli que es mil veces inferior. Claro, y eso, pues como iba diciendo, aparte de eso, las escenas de acción son, pues, rara. En vez de decir, ¡oh, guau, Dios, qué chulo, cómo mola! Es como... y pum, y tú como... Es que va saltando, va saltando, son planos muy cerrados, se mueve mucho todo, es a oscuras, que vale, que sí, que a oscuras cuela mejor el CGI, pero, por ejemplo, el hombre de acero tenía escena, una escena de acción brutal y era de día. Sí, era de día, oye, y la película tenía sus errores, sus mil tonterías, pero es que nos hemos dado cuenta de que si cogemos lo que llevamos hasta ahora de Universo DC, esa es la película buena. Bueno, es que esto es lo que es denigrante, y es que esta era la oportunidad perfecta que tenía Warner de alzar el universo cinematográfico, porque es que era una cosa muy sencillita que iba a gustar mucho y que iba a ser canela, o sea, los iba a catapultar de haber hecho bien esta película. Iba a permitir construir los Vengadores en condición, perdón, los Vengadores, la Liga de la Justicia, algo así como una especie de Iron Man 2, quizá, mezclado con Thor, pero te han metido varias pelis dentro de esta, una de Batman, una de Superman, a Wonder Woman, por ahí, que la han sacado, pues, porque sí. Pero claro, en otras pelis eso te lo hacen, pero te lo hacen bien, y te queda todo conectado de una manera que dices, bueno, me lo he comido, tiene sentido, vale, está guay. Pero aquí es que no te queda nada claro, las escenas, las escenas te saltan, es, no hay una transición, es, la estación es penosa, pum, y ahora estamos aquí, y te van moviendo por la peli a patadas, literalmente. Sí, bueno, la acabamos de ver y yo, sinceramente, hay algunas escenas de Superman salvando el mundo que me han emocionado, las cosas como son. ¿Qué pasa? Que enseguida me han saltado a otra cosa, y digo, no, es que esa emoción no surte el mismo efecto en mí, y ese Superman, que yo debería admirar y decir, guau, es Superman, me da pena, porque todo el mundo, guau, Superman, es que cómo se cargó la ciudad, es que qué malo es, es un monstruo. Te quedas frío. Y le ves salvando el mundo a veces, de unas formas que dices, es que nadie más lo puede hacer, vamos a ver. Exactamente, claro. Y, bueno, y empecemos ahí un poco con... Sí, vamos a ser un poco anárquicos, ¿vale? No es como otras reviews más ordenadas, pero... Eh, la acabamos de ver ahora mismo, pero estamos tan frustrados que vamos a intentar ser ordenados, pero que no nos va a salir. Bueno, empezaríamos quizá con... ¿Poner a Ben Affleck primero en el reparto? O sea, ¿es una película de Batman? ¿Más de Batman que Superman? No lo sé. No queda claro. Es que Ben Affleck, yo no sé... A ver, Ben ya sabemos que como actor, pues oye, da lo que da. Es mejor director que actor. Pero bueno, no sé, el tío se estuvo matando físicamente para poder hacer el papel. Sabemos que se esforzó y sin embargo la actuación es fría, fría, fría. Es, además, la gracia que tiene Batman, el morbillo que tiene el personaje, es que es un personaje que intimida. Y aquí es como... Pues, además, da la sensación de como que está gordo. Sí, bueno, eso también, luego... Es baldorza. Ni siquiera estaba bien afeitado, pero bueno, eso da igual. Es que le ves y parece un tío disfrazado de Batman. Y encima que le ponen la voz del Batman de Nolan y te cae aún más porque... Claro, Christian Bale actuaba y la voz iba con él. Y estaba perfectamente sincronizada con la actuación, sí. Aquí ves una voz potente que es la que tiene Salvador Serrano y en cambio ves que el tío está como... Una cara de palo que... Pero es que no cambia la cara en ningún momento de la película. Estás viendo archivos sobre metahumanos, te das cuenta de que Wonder Woman tiene 100 años y estás como... Mira, creo que el único momento que le di a actuar un poco es al principio, cuando están destruyendo el edificio en Metrópolis, cuando se muere un empleado suyo que se llama Jack. Sí, me he aprendido el nombre de Jack, pero... Bueno, a ver, además el tío sale muy poco pero cae bien, pero es de los mayores imbéciles que te puedes encontrar en Metrópolis. Están esperando a que Bruce les llame y les diga salir de ahí. Pero no ves que estando fuera explotando, gilipollas. O sea, tú te quedas ahí dentro. No, no, es que hasta que no me llame la voz. Claro, o sea, yo estoy en una ventana y veo que está explotando todo, pues me voy a quedar parado hasta que mi jefe me diga que me tengo que ir. Pero es que incluso cuando evacúa al personal, Jack, sal por patas, ¿no? Se queda ahí rezando, oye, sí, no, sí, no... Pues Jack se queda ahí y bueno, gracias a eso tenemos la única actuación de Ben Affleck gritando ¡Jack! No, no, no es gran cosa, es un poco la excusa de ¡Ay, qué mal me cae, Superman! Y luego, a ver, de todos los Batmans me he quedado con algo, creo que tú también. Mark Keaton tenía presencia, no era un tipo grandote, pero tenía la voz que intimidaba. Val Kilmer era un poco irónico. Y bueno, Christian Bale tenía un poco de los dos combinado. Incluso George Clooney, que era el ridículo de todos, pero tenía algo. De todos sacábamos como una pequeñita parte con la que quedábamos buena de él. Sí, pero de este nos quedamos con que... Mata y es un salvaje, es un maldito psicópata. Y Batman no mata. En teoría Batman no mata. Vale que los otros han matado abiertamente, pero es que este no es que mate, es que tortura psicológicamente, tortura físicamente. Digo, a ver, Batman es más de dejarte con el intíngulis, de... te lo voy a hacer pasar fatal. No es de matarte o de hacerte... Batman por lo general sí te amenaza con que te va a hacer los mil tormentos chinos, pero una vez que desuelta la información te hace ¡pum! Te mete un puñetazo en la boca, te deja... cao. Te deja cao. Y ya está, y se acabó. Es que hasta el póster se ha querido caer con tanta ira. Así que, pero bueno, Batman, en resumen, Ben Affleck, muy flojo, mal. Necesita mejorar, necesita mejorar de cojones. ¡Mucho! Y realmente, este va a ser el que encomiende el origen de la Liga de la Justicia, porque es que le hemos visto que nos han vendido escenas de sueños, una de ellas con un CGI vergonzoso, pero vergonzoso, vergonzoso. Ahí, Street Fighter 2... por ahí vamos. El Rey Escorpión de la Momia se veía mejor, y mira que era penoso. Hay sueños pelosos de Batman, y luego hay una intro a la Liga de la Justicia que Flash le habla en un sueño, y digo, ah, o sea que tu razón para originar la Liga de la Justicia va a ser un sueño. Es que la peli se explica por sí misma. Como si Nick Furya hubiera soñado con Loki. En plan, oiga, perdone, que he soñado con que me hablaba un tío que se llamaba Flash, y digo... Pues al manicomio, hostias. Sigamos con el reparto, porque si nos ponemos con Batman, nos vamos. Espera, antes de continuar con Superman, su Alfred, porque para cerrarlo, ¿qué va con él? Ah. Ese Alfred, bueno, parece su colega, más que... Además, ¿no te da la sensación de que sea un anciano? Un cincuentón ahí, un poco trasnochado. Bueno, a mí lo de rejuvenecerlo tampoco lo veía más, pero... Pero a mí no me jodas. Es que parece un borracho ahí de... Pasado con los canes. Encima y viviendo carajillos ahí, cual Luke. Es igual que... Eso de Luke es que tiene una explicación. Cuando vimos El Despertar de la Fuerza, Edu decía que al final de la peli, Luke tenía cara de haberse tomado un carajillo. Sí, de estar ahí perdido. El típico viejo que se pasa ahí en el bar, está perdido, no sabe dónde está su casa. Pero vamos, si Luke tenía cara de haberse tomado un carajillo... ¡Se ha tomado 20! Jeremy Irons tiene cara de... ¡Ay, qué estoy haciendo en la película! Y no es... No ves que sea el mayor lomo. Es como el mecánico, la chacha. Sí, y encima es un actorazo como Jeremy Irons y lo desaprovechas de esa manera. Yo no sé, no sé, de verdad. Luego encima es irónico, es chistoso. Alfred no hace bromas. Alfred es un abuelo filósofo. Mira, voy a citar a otro youtuber. Oscar, de Occidental Image, decía que le parecía como si fuera Torrente. Y digo, puede ser que casi. Le empujaste a decir, vamos de señorita, de wey, hacemos una paquilla. Entonces, pues, no. Michael Caine, Michael Goh, 10.000 veces mejor. También. Y una vez más, no es culpa de Jeremy, es que no pega, Jeremy Irons no pega con Alfred y no era la película adecuada. Exactamente. Así que cerremos a los de Gotham ya y vamos a meter. Cerremos Gotham. El de Batman, el de Batman, el de Ben Affleck. Si os habéis quedado con ganas de más, nos pensaremos hacer un hablemos de Batman. De todos los Batman. Sí, sí. Si os mola, pues deje al like. Spam. Continuamos con los personajes ahora. Nos vamos a Metropolis. Empezamos con el protagonista. Porque esto, Mario, parece una peli de Superman. Que tenemos aquí Superman, obviamente. Curiosamente, Henry Cavill, a ver, en la primera, parecía estar flojo, pero porque yo creo que tampoco el guión le daba la oportunidad de lucirse mucho. Era un guión bastante, bastante churrero. Además, ya lo hablamos, daba una visión de Superman un poco emo. Emo, deprimido. Quizá el mejor momento que tiene en la película es un momento que es muy impropio de Superman, pero bueno, está bien hecho. Cuando suelta el grito desgarrador por haber matado a Zod, por estar triste. O sea, me has puesto un desafío que era demasiado grande para mí. Digo, vale, ahí estabas dándolo todo de ti. Correcto. Pero creo que era el único momento. Aquí, bueno, nos quedamos como lo hace bien, lo hace mal, yo diría que lo hace normal. A ver, dentro de Superman, pues lo dijimos en el Hablemos de, pues puede ser un buen Superman. Sí, además que es imponente, que tiene buen porte y tiene buen aspecto. Te crees que ese tío es Superman, además, eso, por una vez, el oscurecer el traje y quitar los jumbos de una jodida vez, pues le da un plus de que te le creas más, de, oye, cuidado, ese tío mete. Pero aquí ya tenemos un problema, que es que nos lo han vuelto a meter de periodista otra vez con lo de ponerse las gafas, que es que ya eso es ridículo. O sea, me pongo unas gafas y no me conoce nadie. Y encima, por lo menos el otro llevaba sombrero y se peinaba diferente, pero es que este está igual. ¿Tiene el pelo o algo? Pues nada. O yo qué sé, con tu superpoder, y yo esto lo he visto en algún cómic, con su superpoder a veces se hace crecer barba. Y digo, pues bueno, yo qué sé, hace crecer la barba con gafas. Un bigote. Igual la gente te reconoce menos, claro. Tener que afectarte cada vez que sales a salvar el mundo no es igual, pues bueno. Pues la metes para adentro otra vez que pasa lo de Superman. Yo qué sé, algo, cualquier tonto. Además, si puede afectar con rayos láser rebotando el espejo, lo ha hecho. Mira, soluciones para todo. Pues eso, lo que íbamos diciendo, como Superman, pues nos quedamos con él, cinco peladas, pero es que el guión no le deja nada, entonces parece una cosa que vuela y pega leches. Yo debo confesar que sí que tuvo una escena que me emocionó de él, que es aquella en la que va a salvar a... Bueno, aquellas escenas, aquel montaje de escenas que tiene salvando el mundo. Sí, salvando gente. Bueno, ese montaje sí es bonito, hay que decir. Está bien hecho, pero lo que dijimos en Godzilla, buenas fotos no nos hacen una buena película. No, por supuesto. Y aquí, pues sí, Snyder suele ser un gran visualizador de escenas, pero en esta película no. O sea, la fotografía a veces ayuda, pero ¿qué te ha pasado, Zack? A ver, ¿qué guión no es lo tuyo? Pues no lo podemos llegar a creer, hay directores que lo de la trama no se les da bien, pero en teoría tú tienes la fama de ser una persona que las escenas de acción las borda. Y hemos visto escenas de acción como las de 300, como Watchmen, que, hostias, las escenas de acción te molan. Ope, a mí nunca ha sido santo de mi devoción Zack Snyder, pero en esas películas las escenas de acción estaban bien. Incluso en El hombre de acero había una escena buena. Exactamente, pero aquí las escenas de acción son como raras, mareantes, confusas. Confusas y encima te las entrecorta para meterte a otras cosas que no tienen nada que ver. Además, a lo mejor de un combate muy violento te salta una escena totalmente tranquila, entre comillas. Entonces te deja como... ¡Ey, ¿qué ha pasado? Sí, hay varios momentos que yo lo decía que estoy viendo. Estoy viendo Batman y Superman, estoy viendo otra cosa. Te saca, te saca de la película totalmente. Y lo que decíamos, la película te hace avanzar a patadas en el culo. Porque es que, si de la 1 de Batman decíamos que son diapositivas, esto es mucho peor es que no hay transiciones de escenas. ¡Pum, pum, pum, pum! Ahí eran rápidas, era muy a groso modo todo. Aquí es que no es que sea a groso modo, es que son escenas flechadas. En plan, imagínate que nos están disparando dardos y tienen que atraparlos todos. Pues alguno pillar, ¿eh? Pero no puedo estar pendiente de todos. Claro, no puedo escoger todos. Luego tenemos a Lois Lane. Sí, porque con Clark hemos acabado... Sí, bueno, en resumen, como Superman lo podría hacer bien, pero o le dan un buen guión o no podemos darle más un 5, digamos. Y aquí vamos a ver el spoiler, porque es que la película ya la habéis visto, no nos engañemos. Os decimos de nada. Realmente, sí, al final de la película muere. Pero la escena no termina de transmitirnos, porque como han hecho un personaje tan gris... Como nos pasó con Han. Sí, y eso que Han era un personaje bueno. A ver, aquí nos ha gustado cuando Lois le abraza y demás, pero yo creo que es ese momento. Sí, porque luego entre Lois y Clark no se veía química, entre los dos actores. Y a Lois vamos ahora, Lois, porque Amy Adams es muy buena, es muy guapa, pero es que no... Como Lois es horrible. No le va el papel... A yo no sé qué me pasa, que las pelis de superhéroes y las pelis rojas me caen mal. No sé por qué, pero me caen mal. Y es como... Esta chica es como... No, no, no. Sabe cosas que no debería de saber, oye cosas que es imposible que haya oído antes... Y se teletransporta a conveniencia del guión. O sea, se mueve por la película a una velocidad, ni Flash se mueve tan rápido a los sitios. Es que, a ver, yo me quejaba del Caballero Oscuro cuando el Joker saltaba de un lugar a otro así, sin previo aviso, porque hay varias escenas que lo hace. Pero es que lo del Joker es ligero comparado con lo de Lois. Pues todo, pues todo. Lois la necesita en Gotha y pasa de Metrópolis a Gotham inmediatamente. Exactamente, ya lo dijo Loulogio en su review, que Gotham era el baladona de Metrópolis. Pues como nosotros somos madrileños, parece que Gotham es el Getafe de Madrid. Exactamente. Perdón, pues el Getafe de Metrópolis. ¿Qué cojones está pasando? Y es precognitiva, es otra mujer precognitiva. Y ya te he dicho, el único punto gracioso que puede tener Lois Lane es esa química con Superman, que son novietes, que hay ese amor. Pero es que entre los dos actores es como la un... Somos novios porque lo dice el guión. Mira, el único momento así de química que yo vi, entre ellos, incluso no cuando se va a morir, otro momento. Al principio, un gesto en el que... Bueno, está ella atrapada por un terrorista y Superman le hace como un guiño y ella lo capta. Ese es el mayor momento de química que he captado. Por lo demás, es como... Hola, Lois, hola, Superman... Y bueno, si nos metemos en la subtrama de Superman, la gente que le quiere hacer quedar mal, bueno, a eso ya llegaremos. Y ahora, llegamos a mi parte favorita. Sí, bueno, antes hay que decir, Marta, Marta, la madre de Clark. Que bueno, no hay que decir mucho de ella porque sale poco y bueno, le anima básicamente lo que hace una buena madre. Pero al final la secuestran y la gente no para de recordar, Marta, 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 el malo, el doctor, Marta, Marta... Vale, nos ha quedado claro que se llama Marta. Ella, que sea ella el deus ex machina por el que Superman se salva contra Batman, eso da una risa. Es patético. Y si la madre de Superman se hubiera llamado... Perdón, si la madre de Batman se hubiera llamado Andrea, ¿a qué? Pues no es Superman, a la mierda, muerto, en plan... ¡Oh, no! ¡Va a matar a Andrea! ¡Y a mí no me importa! ¡Fala! Ahora, pues muerto. Porque aquí, esta trama, la mueve un gran personaje.